¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Estamos en Tineo Park, la casa del local Troncos, que se enfrentará en Intermedia vs. On Locks. Empezó el partido. Tineo… ¡Más crony! ¡No! ¡Sue! 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 ¿Vaya a bajar? ¿Vaya a bajar? Sí. ¿riminador? ¿Yo voy a explicar un poco al guisito? ¿É que es que esta bien? ¿Lo de explicar? Debe explicar un poco al guisito. Hay que marcar a donde saliera, ¿no? Que no había otro. ¿Tiene un microfajo? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !! ¡Suscríbete! 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 Trae de troncos Marcador se inaugura Troncos 5 Unlock 0 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Conversión? ¿En serio? ¿Conversión? ¿Conversión? ¿Fue buena la conversión? Sí, con conversión Trae con conversión para troncos El marcador va 7 para troncos 0 para los locks ¿Fue buena la conversión? ¿Fue buena la conversión? ¿Fue buena la conversión? Es partido yo no lo entiendo ¡Fue buena la conversión! ¡Fue buena la conversión! ¡Fue buena la conversión! ¡Fuerta, pipo! ¡Fuerta, pipo! ¡Puerta, pipo! ¡Mierda, derecha! ¡Mierda, sube! ¡Ispierta...! ¡Ispierta, mierda...! ¡Rev, vire, frive! ¡Rasa, frive! Sube, 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 sube! ¡Puera, puera! ¡Porcue, fuera! ¡Abajo, Lugo! ¡Sube! ¡Sube! ¡No se sube, no se sube! ¡Abra! ¡Ahí está! ¡Izquierda! ¡Izquierda! Nuevo try para troncos Marcador va 12 Troncos 0 on lock 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 9 10 10 11 10 11 11 12 12 13 14 15 15 El segundo tirador lo dio por un canto. 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 Y el marcador lo dio por un canto. El segundo tirador 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 lo dio por un canto. ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vengan amarillo! ¡Atentos, Joel! ¡Chueca, chueca, chueca! ¡Azul! ¡Vamos, Joel! ¡Gracias! ¡Acá, acá! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 En el caso de que haya quedado poco claro, el marcador va 19 para troncos, 0 para el gol. ¡Suscríbete al canal! 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 la mancha para ser revisado fuera y puede continuar el partido. Trial de All Locks, saca el 0, el marcador va 19 para Troncos, 5 para All Locks. Elalle de Inefense ¿Qué hizo el trael? ... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí 3-1-5, ¿no? ¡Vamos! ¿Qué pasa, Joel? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Delidio, Claudio! ¡Delidio! ¡Vamos! ¡M coopta a Lurú! ¡Más en límite en la mano! De empezar, a partir de un vasiento, un poco... un poco... un poco... un poco de mayor estilo, pero viene... un poco... ¡Los son que son los dos! ¡Que Moreno! ¡Ey, Blanco, ¿cuánto va? ¡Fue la voz! ¡Buena, ahora! ¡Cue la voz! ¡Cue la voz! 4 5 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 8 10 12 12 12 12 14 15 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 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un nuevo 3 para troncos Y ya saca una ventaja bien considerable El marcador va a 36 para troncos 5 para blocos Patada convertida 38 para troncos 5 para blocos Marcelo Jueves Hijo de un patado peorino El papá que nos cayó es ¡Gusta, vamos, gusta! ¿Hoy fue traído penal? Eh, traído Sí, tronco Conversión, ¿no? Sí, 38.5 segundos ¡Vamos! 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 Iribe! 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 Oooo! Ay, pendejo y Mierda. Ya. Tío, ¿qué me decía usted? Cuatro blanca. Uniee el que lejimos. Uniee el que lejimos. Unie! Unie! Unie uno. Unie uno! Unie! Nuevo try para troncos El marcador va 43 A 5 Lucas, agarre acá Mirá cómo se puntó a sacarlo ahí, ¿eh? En intercineación de sacarlo, Octavio, mirá Conversión válida El marcador queda 45 para intermedio troncos A 5 All locks Atento, joven Atento, joven Cuidado Viva, cada ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Gracias! 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 ¿Para la pena? ¡El último, Gustavo! ¡El último, el último! ¡Ey! ¡No! ¡Escuta el malde, hombre! ¡Escuta! ¡Pos! 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 ¡57! ¡El unido! ¡El unido! ¡Pelado! 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 ¿Pelado quién va a ir? ¿Pelado? ¡Ah! ¡No volvía! ¡Golpe! ¡Sale el corazón por mí! La barra? ¡Sí! ¡Pelido Barcelona a ello! ¡Pelado él salgada! ¡Hola! ¡Hola! ¡No sonra! ¿Felic, no? ¿No? ¿Si? ¡Ga esa, gue esa! ¡Buenitos! 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 ¿Qué estás pasando por acá? ¿El chico por Morandi? ¿No? ¡Buenitos! 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 Oye, Morandi, ¿te ayudó algo? ¿No lo preferiste a él? ¿Toy al sí? ¡ وبfully? ¡Buenitos! Che saluden! ¡Buenitos! Últimos diez minutos. ¡Buenitos! ¿Están yelling? ¡Buenitos! 10 minutos. Marcialao, ¿cuánto te vas a poner? 60. 60 minutos. 60 minutos. 600 minutos. Sí. Ándale el disco. Mi comunicado afuera. Dos. Síxero. Tumpleo. No uno enzo. No uno enzú. 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 No un tol un aljú. No un aljú. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!